de los Warriors es el primer partido pero el tema Klay ya está resonando, al final el tema de la renovación de Klay Thompson ya estaba sonando en el pasado, durante todo estos últimos días previos al comienzo de la temporada, porque se hablaba de que no estaban del todo cerca Klay Thompson y los Warriors en una posible negociación de extensión de contrato, es decir que como le queda solo un año de contrato, pueden extender durante todo el año, no es que se haya cerrado la ventana hasta el próximo verano, Klay Thompson podría extender en diciembre, por ejemplo, no hay una fecha ahí pero parece que está un poco aparte, o sea hubo un momento que la gente se tranquilizó un poco porque hablaban de que Klay Thompson está dispuesto a aceptar menos pero dispuesto a aceptar menos, no quiere decir dispuesto a aceptar lo necesario, Klay Thompson este año va a cobrar, espero estoy buscando su contrato, Klay Thompson este año va a cobrar 43 millones de dólares un contrato de 43 millones de dólares o una extensión de 43 millones de dólares por año, digamos, sigue siendo demasiado por Klay Thompson 30, tal vez tendría sentido, 35 es muy optimista a día de hoy Klay Thompson creo que ahora tendría que estar viendo hace un contrato en la línea del que firmó Chris Middleton, ¿no? de unos 3 años creo que 110 millones más o menos, o 105 millones y sospecho que no es el caso y al final Klay Thompson para empezar querrá el máximo tiempo posible porque es su mejor oportunidad de atar dinero, por lo que supongo que querrá una extensión de 4 años y no me sorprendería que esté pidiendo, pues tal vez no 4 años 200, pero sí 4 años 160 y ahí es donde sospecho que va a haber fricción y yo no sé si me va a poder resolver esta fricción durante el año, no me sorprendería que lleguemos a la agencia libre el año que viene donde sospecho que va a renovar con los Warriors, porque nadie le va a ofrecer más dinero, nadie le va a ofrecer el dinero que estoy hablando ahora mismo, no con su edad y teniendo en cuenta su rendimiento actual sigue siendo un muy buen jugador, pero no es el que era también si este año tiene una temporada tremenda puede cambiar la cosa, pero no está pintando demasiado bien en el día agudo